El 8 comienza con el día de campo, actividades campestres, desde el desayuno hasta la tarde con diferentes motivaciones y mostrando lo que es nuestro, nuestra ganadería, nuestra gastronomía y nuestros músicos. Con la oportunidad de hacerlo sobre la ruta 188 que también es una estrategia desde la Cámara de Comercio a quienes felicito y aliento para seguir con esta gran fiesta porque realmente esta oportunidad de hacerlo en el Cerro Los Chanchos nos permite también armar y seguir pensando en la vinculación a través de esta ruta 188. La propuesta nuestra ha sido integrar San Rafael, Malargo y Alvear que participen en este día por un tema de promoción e impulso a la ruta 188. Este día se va a presentar desde las 9 de la mañana con distintas y diversas actividades como son pasteles, tortas fritas, mate cocido, lo que es toda una mesa de fiambre, llegando sobre el mediodía, lo que es el almuerzo, donde se presentan las actividades de locro, de costillares a la llama y diversas actividades como lo que es escenario, espectáculo con humoristas y grupos que van a actuar este día. Para el día 8 de abril, en el día de campo, vamos a tener dos escenarios, un escenario al aire libre con artistas locales, después vamos a integrar adentro del escenario de la parte mayor del día de campo que es en la parte de la carpa, vamos a tener otro artista que se llama Grupo Herencias, es un artista local y después, cerrando el día de campo, vamos a tener la actuación de un humorista que ha estado en los mejores festivales del país, con la actuación de Popo Giaveno, un humorista bastante importante. El Ente de Turismo de Mendoza es un gusto estar presentando esta nueva edición del día de campo con una entidad amiga como la Cámara de Comercio de General Alvear, con una municipalidad que venimos trabajando, haciendo un trabajo en equipo durante todo el 2016 y por supuesto se va a mantener por el resto de la gestión. Así que esta fiesta, el día de campo es la antesala de la fiesta de la ganadería que es la más importante del oeste argentino, organizada por una entidad privada. Así que el reconocimiento de parte del Gobierno de Mendoza a la Cámara de Comercio de Alvear por sostener y hacer crecer una fiesta durante tantos años y esperamos que gente del sur mendocino pueda asistir, San Rafalinos, Malaruinos y lógicamente vamos a colaborar en la difusión y promoción de la fiesta a nivel nacional y también en Chile fortaleciendo la región pehuenche de la cual Alvear es la puerta de entrada por el lado argentino.